Me gustan los días nublados Y el que no estés a mi lado Hace que sea más sensible Pregunta a la soledad Ahora que ya se ha marchado ¿Quién ocupará el lugar? Y son las preguntas que duelen Y es lo que me hace llorar ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién vamos a culpar? ¿Y quién sanará la herida? ¿Y quién me hará olvidar? ¿Y quién borrará tus besos Que me hicieron tanto mal? Ay amor Como te extraño Tú tan lejos Y yo aquí solo Recordándote Me gustan los días nublados Y el que no estés a mi lado Hace que sea más sensible Pregunta a la soledad Ahora que ya se ha marchado ¿Quién ocupará el lugar? ¿Quién ocupará el lugar? Y son las preguntas que duelen Y es lo que me hace llorar ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién vamos a culpar? ¿Y quién sanará la herida? ¿Y quién me hará olvidar? ¿Y quién borrará tus besos Que me hicieron tanto mal? Y son las preguntas que duelen Y es lo que me hace llorar ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién vamos a culpar? ¿Y quién sanará la herida? ¿Y quién me hará olvidar? ¿Y quién borrará tus besos Que me hicieron tanto mal? ¿Y quién lo reclamo? ¿Y quién los reclamo mi vida? ¿Y quién los reclamo mi vida? ¿Y si no fuera